Este vídeo ha sido grabado en mi canal de directos Si quieres verlo y hacerme compañía mientras lo juego Tienes el link en la caja de descripción y en el mensaje fijado Vale, nos lavamos los dientes Y nos dormimos otro día Otra sistecilla Ay, maestro pondero, ojalá pudiera recordar que sucedió después Maestro pandero, ¿qué dices? No me pagues esos sustos, Traim Eh, pero si estaba enfrente de ti, estabas un poco a las nubes ¿Quién es el maestro pandero? Suena a nombre de yokai No, es el maestro pondero, no pandero Es mi... es muy importante Muy importante, ¿y qué más? Pues, no importa Te comporto de un modo extraño, Whisper, incluso para ti Tienes razón, debería contarte lo del maestro pondero, Traim Eso me suena que va a ser una historia, una larga historia Es una historia muy importante, ¿me escucharás, por favor? Vale Whisper, tienes que contarle lo de tu pasado a Traim Lo... lo intento Bien He intentado contárselo muchas veces, pero siempre me echo atrás Y cuando por fin estoy decidido, no es el momento adecuado, como antes Lo peor es que no me acuerdo de todos los detalles sobre el maestro pondero Quizá podamos ayudarte a ejercitar esa memoria Aurea y Argenta Y un señor mayor ¿Y quién es ese otro? Me llamo Nulo, encantado de... Quiero decir, ya es hora de mandaros otra vez a paseo al pasado Pesados Contra Nulo hay que... o sea, se pelee en algún momento Si continuamos un poco más, llegaremos al cruce del destino ¿Qué significa eso? Conseguiremos que el niño nunca se encuentre en el Jokai Watch Así nunca habrá existido la derrota de Lady Desdicha y ésta volverá a vivir Se parte Aparcado Al suelo again ¿Qué? ¿Otra vez? De vuelta en la era feudal ¿En serio? ¿Por qué seguimos volviendo aquí? ¿Y por qué vuelves a ser un gato normal? A mí no me miras, yo tampoco sé qué ocurre ¿Has oído el rumor? Cotilleo Sí, dicen que nos van a atacar Si eso sucede, no sé qué será de este sitio Sí, es un gran problema A nuestro señor le habrá... le habrá podido la presión No puede tomar una decisión clara sobre nada Es un blandengue El señor indeciso se está ganando la reputación de ser un mal organizador Señor indeciso, parece que tienen algún tipo de lío gordo por aquí Tragic Me preocupa el maestro pondero Vamos al castillo a ver cómo está ¡Vámona! Clase de Historiakai 2 Empieza la guerra A mí me han dicho que vaya al castillo Yo estoy aquí Pero aquí no pasa nada Estarán flipando con el gato Porque al gato sí lo verán Hola Es Aura El espíritu ha vuelto Ah, el Abad Es el anciano que intentó librarse de nosotros la última vez Eh, señor Abad ¿Dónde está el maestro pondero? El segundo pondero se ha ido a la batalla Yo estaba a punto de ir para allá también ¿Batalla? Oh no, acabo de recordar qué sucede ahora Tiene memoria para el segundo después No tenemos tiempo, mi señor Necesitamos una decisión ahora ¿Debremos retirarnos o atacar? ¿Retirarnos? ¿Atacar? No consigo aclararme Eh, ¿qué me aconsejáis? Deberemos retirarnos cuanto antes, sin duda ¿Qué dices? Este ejército no puede huir de manera humillante No se trata de huir, sino de retirarse Eso, en verdad, no es lo mismo ¿Qué situación más difícil? No tengo la resolución para este tipo de decisión ¿Por qué pensaría que podía liderar a las tropas en una batalla así? De hecho, es muy simple ¿Quién ha dicho eso? Espíritu, ¿has sido tú? ¿Puede huirte? Sí, yo, el espíritu He venido para ayudaros Oh La retirada es inconcebible Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Veamos Mmm Lo tengo Tengo una idea Prended fuego al bosque Y rodead al enemigo con el humo Ya estás otra vez diciendo locuras Ed de locos El viento sopla en nuestra contra Un fuego sería un desastre Espíritu, deja de jugar al estratega Esto requiere un plan serio Se viene Espiritación Oh, mirad al cielo La calandrina volan al sur El viento va a cambiar de dirección Tenemos que prender fuego a la montaña ¿Cómo decís? Y que le falta un rayo Si me equivoco Mágico Es mágico Es una explosión de frases locas Que parecen buenas ideas ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, señor He entendido Ahora mismo Fuego Tenemos que comenzar Un fuego enorme ¿Qué? Esperad No, me prende fuego a todo La explosión de pondero Me pareció acertada Hizo que los soldados Prendieran fuego A unos arbustos Entonces El viento cambió Y el humo se expandió Hacia el ejército enemigo ¿Cómo? El viento ha cambiado de dirección Como dijo el señor pondero Espera, ¿en serio? Espera, ¿en serio? Señor pondero Es nuestra oportunidad Sí, lo sé Hmm Todas las tropas al ataque Señor Sí, señor Bueno, y Whisper lo repite Porque se ve que hace el eco Pero esto ha sido Un accidente, ¿no? Un poquillo Un poquillo, gato Uf, camarada Por un momento me había preocupado Y pensar que obtendríamos Una gran victoria Sí, qué propicio Le estamos robando la comida a unos Y qué sorprendente Que nuestro señor Tomase una decisión Tan decisiva Ha probado su dominio De la estrategia Ya nadie lo llamará indeciso ¿Sucede algo malo, Whisper? ¿Dónde está el maestro pondero? Debería estar celebrando su victoria Igual deberíamos ver si está bien ¿Dónde podría estar? ¿No luye? ¿Por qué dando vuelta? ¿Aló? Por aquí no Por aquí Hay silencio ¿Eres tú, espíritu? Caramba Me habéis sorprendido Pues sí que estáis acostumbrados A mi presencia Hay una dulzura fría y familiar En tu aura Como escarcha de desierto frío De cualquier forma He conseguido la victoria Gracias a ti Te debo mucho No ha sido nada En serio De hecho Tan solo una casualidad No digas eso Sé que no eres un yokai Propenso a decir cosas sin sentido Te nombro Estratega yokai Estratega yokai ¡Hala! Eso es un poco exagerado Un pelisipo Se ha puesto tímido Se ha puesto shy Vale Esta vez lo haré bien Allá vamos Dolor Esta vez sí lo has hecho bien Basta de chachara Vamos al siguiente punto Clave en el tiempo Simplemente que este sitio No tenía música Con el nuevo Estratega Ponderó Acalló Que nos lo llamaban Señor indeciso Su reputación Mejoró Gracias a sus decisiones Rápidas Y efectivas Que wispas Parece un huevo En plan Gigante Eh Los viajes en el tiempo Me marean Parece que estamos Reviviendo eventos Críticos de mi pasado Pero ¿Por qué? ¿Mmm? ¿Maestro pondero? ¿Maestro pondero? ¿Maestro pondero? Wispócrates ¿Eres tú? Sí, mi señor Desde que te me apareciste Mi toma de decisiones Ha mejorado Y mi popularidad Está por las nubes Tienen mi gratitud De por vida Señor Como estratega Yokai Es mi deber Guiaros Sirves a tu señor Con la máxima elegancia Y dignidad Pues ya está Tremendo Yo lucho por mi maestro A quien he jurado mi vida Maestro El segundo pondero Sigue siendo fiel A su maestro Hideyoshi Toyotomi Ese nombre sí lo conozco Para cumplir la voluntad De mi maestro Un día podría perder La vida en batalla Pero no me arrepiento Y gracias a ti Mi vida se ha vuelto Más interesante Y gratificante Últimamente Maestro pondero Se ha puesto shy Bien Parece que todo Sigue su curso El cruce del destino Está muy cerca Nulo Ve y adelanta el tiempo Así Lo revienta Hemos vuelto al presente O solo el gato Ah no ¿Por qué está bailando? Ey 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 Parece que hemos vuelto Al presente Otra vez Este tejado no es seguro Deberíamos volver dentro Sí Quiero ver mi álbum De fotos De las chicas De las pussycat Meow Spuscat Meow Nulo Memo Has adelantado Demasiado el tiempo Madre mía Encima nos hemos pasado El cruce del destino Perdón Ahora ¿Qué deberíamos hacer? Lo único que podemos hacer Por ahora Es retirarnos ¿Cómo has usado Todo el poder necesario Para viajar en el tiempo? ¡Tonto! ¿Cuánto nos va a costar Tu torpeza? No pasa nada Cambiaremos la historia En el cruce del destino La próxima vez Vaya Perfecto Ok Buena experiencia Muñequillo de oro Vaya Triste No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada